El Banco de España da la razón a Izquierda Unida sobre Caje Españaduero. Los créditos concedidos a Santos Llamas y a sus empresas fueron clamorosamente inexplicables en 2009. Porque tenían la tranquilidad de que al prevalerse de sus cargos de dirigentes de las entidades financieras, obtenían financiación en condiciones que nadie habría obtenido y siempre a cambio de nada. Tanto es así que la entidad refinanció a Santos Llamas todas las deudas sin que éste aportara nuevas garantías. La operación habría sido autorizada por la Junta. Esta falta de control podría llegar a entenderse, dice Izquierda Unida, como un delito de prevaricación. El paso ahora debe darlo el Juzgado de Instrucción número 5 de León, al que piden la imputación inmediata del Consejo de Administración de la Caja en ese momento. Porque si no, ciertamente algunos vamos a entender que se está dilatando a propio intento. El daño a la Caja por estas y otras operaciones relacionadas con exdirectivos sería de 47 millones de euros. Izquierda Unida presentó la denuncia con ecologistas en acción en 2011. En el próximo Pleno de las Cortes pediré explicaciones al presidente Herrera, al que también recordará que le propuso en su día que le acompañara en esta denuncia.